Este es el final de la campanita que se llama cremita número 4 Vamos a ver el stream Vamos a ver el stream Vamos a ver el stream Arranca el tercer match Bien Daniel tratando de Uy que bien que bonito Que bonito lo que estamos a ver Yori Insistente sólido A ver que reaccionamos Armar es un final Es un infinito Un asentón Un asentón Lamenta Buena ha ganado una cancelada Hay una especial A rastrela Un asentón Un asentón Un asentón Una buena 6 Excelente 6 Un asentón Un asentón Bueno Que ayuda fuera del juego aquí en Colombia Después seguiré yo y Roland ¿Sigo yo? No sigue Andres No yo no sigo Sigue Andres Sigue Andreska Un asentón Pero ahorita Bien Un asentón Un salvajito Un asentón Todo es calculado Todo es calculado Lamenta Sigue un asentón Se nos vino Se nos vino Un asentón Bonito se vino Ya lo tiene sometido y lo que digamos una entrada de el adelante que paenza que paiza la que acabo de ver